Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos no en quienes somos por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras sin embargo ellas me encontraron a mí en los peores momentos cuando vemos nuestra vida en un segundo encontramos algo algo que nos da fuerzas para continuar algo que nos impulsa no 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 ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Presiona la herida! ¡Vamos, aquí hay personas heridas! ¡Oh, no sabía que me salía algo así! ¡Lo veníamos los amoros de nuevo y nos dejamos aquí! ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡Ay, te lo hagas! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¿Jonas? ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que bajar. No puedo morir así. ¡Va a doler un poco! ¡No! 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 Dios, no, no, no. ¿Qué es este lugar? ¡Qué ruido! ¡Una antorcha! ¡No! Debe de ver mi oído. ¡Oh, mierda! ¡No. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Perfecto! ¡La marea! Tengo que saber de qué es. No es fuego. Gracias a Dios. ¿Qué clase de dispositivo es este? ¡Suéltame! 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 Tengo que salir de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!